Historia incógnita. Un canal de podcast sobre historia, viajes, curiosidades, misterio, enigmas y relatos de la recién oeste de Luila. ¿Estás listo para escucharlo? ¿Estás listo para escucharlo? El incidente ovni del campo de fútbol. Centro poblado de Pacarní. Mañana del mes de abril del año 2000 a las 9.30 horas. En el tranquilo centro poblado de Pacarní, el día parecía transcurrir con normalidad. Joyner, un niño curioso de nueve años, se encontraba en la escuela junto a sus compañeros Carlos y Alberto, nombres reservados y cambiados por seguridad. Jugaban en la esquina del colegio con hojas de papel, creando pequeños cigarrillos imaginarios y jugando a fumarlos, como suelen hacer los niños en su inocencia. De repente, en medio de sus risas y juegos, uno de ellos sugirió que subieran la tapia y se dirigieran hacia un árbol grande que se alzaba majestuoso en el patio escolar. Sin sospechar lo que les deparaba el destino, los tres niños se aventuraron hacia aquel punto con una emoción infantil. Fue entonces, mientras disfrutaban de la hora de recreo y el sol comenzaba a iluminar el cielo, cuando presenciaron un acontecimiento fuera de lo común. Una luz azul, intensa y misteriosa, surcó el firmamento por encima de los árboles, capturando la atención de los pequeños. Pero lo que vieron a continuación les dejó sin aliento. En el centro de la cancha de fútbol, la luz se detuvo, revelando la presencia de un extraño objeto metálico de forma ovalada. El pequeño platillo volador estaba adornado con una serie de luces parpadeantes a los lados y sostenido por tres patas que se extendían hacia el suelo. El relato de Joyner, el único testigo que se atrevió a hablar sobre aquel evento, describe cómo del interior de la nave emergieron dos seres diminutos, de color verde y aspecto alienígena. Sus cuerpos delgados y bajitos, sus extremidades con tres dedos en pies y manos, y sus rostros ovalados con grandes ojos negros almendrados, dejaron a los niños petrificados. Yo vi que, o sea, que así que me acuerdo de bien, una luz, en la mitad del centro de la cancha de fútbol. ¿El centro de la cancha de fútbol? Sí, centro. Lo primero pasó por decirme algo así, o sea, rápido. No me acuerdo de describir porque no me di cuenta de que era. Entonces es que eso, pues, es un bo. ¿Era tarde y noche? Mañana. ¿La mañana? Porque eso fue a las horas de recreo, tipo media y media de la mañana. ¿Y así se identificaba la luz? Sí. ¿Cómo qué color era? Azul. ¿Azul? Azul. Listo. Nos quedamos ahí sentados. Cuando, o sea, vimos que era algo, o sea, muy diminuto en la cancha de fútbol. Algo muy diminuto. Cerca de un estilo así para, como si era un platillo. Tenía una platica así, normal. Ya quedaba dentro con el circuito así. ¿Se han logrado el estímulo 100 sol? ¿Se han logrado el pucha verde? Sí, sí. Ah, sí. Se bajaron, se bajaron todos. Dieron una vuelta al centro de la cancha, o sea, como alrededor del platillo. Y luego se subieron otra vez. Mira, hijo. Chanzaron por ese. ¿Y cómo? ¿De qué color dieron los peces? Verdes. ¿Verdes los peces? Verdes pequeñitos, diminutos. ¿Lo han implementado? Sí. Haga de cuenta, digamos, usted ver el platillo cerca, como digo yo. Por algo menos, esto de alto. Fuera de las, de los, de los tratados. Cuidado. Cuidado. Entonces nosotros nos quedamos, o sea, quedamos en el shock. No sabíamos ni qué decir, ni yo decirle a él. A ver, mi compañero. Nos quedamos útimos. No, no sé si es pura imaginación, pero lo que sí es que yo sí lo mismo. ¿Y cómo eran más o menos? O sea, cómo eran los, los personajes. O sea, era un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre. Noma de la cabeza grande, ronda, ojos inmensos, grandes, grandes, negos. Y delgados, no delgados, pero eran bajitos. ¿Usted va a poner un pelo con el niño? Así, así, adelante. Y vemos que hubieron y se tumbaron y se deshazaron. Y se vuelve a dar cuenta que no pasó nada, muchacho. Y el objeto, ¿qué color era? Gris. ¿Gris? Como se llama gris, como gris. Y ya se entiende. Y ahí en el lugar donde estaba el aparato, ¿debo alguna señal o algo? Sí, sí. No sé que las profesiones vieron el palo tan pelado así, con la cara chapa, el palo pelado. El polvado les había abierto el polvo. Yo en ese tiempo, no sé, yo en ese tiempo no me voy a olvidar, pues ustedes estaban, estaban conmigo. Y acá ya puede ser. No, pues, ¿qué? Bueno, pues, ¿qué? Los pequeños seres comenzaron a moverse alrededor de la cancha, como buscando algo con inquietud. Luego, sin decir palabra, regresaron a su nave y desaparecieron en el cielo, dejando a los niños en un estado de shock. El miedo y la incredulidad los invadieron, y en silencio regresaron a sus hogares, incapaces de compartir lo que habían presenciado. Solo después de mucho temor, Joyner y sus compañeros se animaron a contarles a sus familias lo sucedido. Las madres, alarmadas, se dirigieron al colegio y encontraron marcas extrañas en el campo de fútbol, como si algo hubiera aterrizado allí. Sin embargo, la historia no termina aquí. Carlos, uno de los testigos, optó por guardar silencio ante el miedo al ridículo. Y Alberto, el otro niño que compartió aquel extraño encuentro, ya no puede aportar más detalles, pues lamentablemente ha fallecido recientemente debido a una enfermedad. Este caso tiene una gran similitud con otros casos que han sucedido en otros puntos del planeta como el incidente de Borones o el incidente de la Escuela Ariel en Zimbabue donde docenas de estudiantes vieron ovnis y sus tripulantes. Los cuales son dos casos increíbles como este y que trataremos más adelante en otros podcasts. Así, es el misterioso avistamiento en las canchas o campo de fútbol del centro poblado de Pacarní. Un suceso que persiste en la memoria de Joyner y en el corazón de aquellos que creen en no, desconocido. Una historia que nos recuerda que, en los rincones más inesperados del mundo, la verdad puede ser más extraña que la ficción. ¡Gracias! 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 Gracias.